Vamos a desarrollar los números impares y ustedes van a trabajar los números pares, ¿no? Como les había dicho en la clase anterior, ¿no? Así que vamos a ver esta sección de ejercicios. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, aquí te dice la dimensión de la velocidad. Sin necesidad de ver ahí las fórmulas que están ahí, ¿cómo representamos nosotros la velocidad? Longitud sobre tiempo. Exacto. Nosotros representamos a la velocidad es igual a la velocidad, así la representamos, velocidad igual a... A ver, nosotros representamos la velocidad igual a distancia sobre tiempo. Normalmente la trabajamos así, ¿no? Es la fórmula que utilizamos siempre. Pero en física, nosotros la distancia es como decir longitud, ¿no? Justo como decía tu compañero, ¿no? Aquí es como si dijeras longitud. Entonces, si sube parte de aquí, sube el T, sube hacia arriba, sería LT menos uno. Es decir, esa alternativa que está acá, que corresponde a análisis dimensional, ¿no? Son ejercicios cortos que habíamos trabajado. Entonces, a usted le toca calcular la dimensión del momentum lineal. También está su fórmula, en realidad. También está la fórmula completa. Lo único nada más que tienen que... Lo único nada más que tienen que verificar o rectificar nada más es que la fórmula coincide. Vamos a ver la pregunta número 3, ¿no? Dice calcular el vector resultante. En el vector resultante... En el vector resultante, nosotros nada más lo que tenemos que hacer es la suma total de los vectores, ¿no? Tenemos que agarrar, como les había dicho cuando habíamos trabajado esa figura, tenemos que agarrarlo de modo individual. Primero agarramos el triángulo. ¿Cuál es el vector resultante en ese triángulo? Recuerda que siempre es la línea que va en sentido contrario. En el triángulo que está ahí, ¿cuál sería el resultante? ¿B? Claro. Claro, es E más F. E más F igual B. Siguiente. ¿Qué dice entonces el cuadrado de afuera? ¿El cuadrado de afuera cuánto es el resultante? Cero, porque ninguno choca. Claro, es A más B más C más D es igual a cero porque todo lo de afuera está dando vuelta. Entonces, quiere decir que todo lo de afuera es cero. La resultante viene a ser la suma de todos los lados. La resultante es la suma de A más B más C más D más C más F. Entonces, A más B más C más D. ¿Cuánto sería? Cero. Más E más F sería B. Y cero más B es cero, ¿no? Y ya está, el resultante es igual a cero. A ver, siguiente cuatro, ¿ustedes lo resuelven? Un segundo, un segundo. Ahí. Si le van a copiar, copio lo de una B, más bien, ¿no? ¿Por qué cero más B sería igual a cero? Ah, mira que estoy hablando, cero más B es B. Estoy hablando, gracias. Acá es. Estoy hablando. Acá está. Bien. La cinco, ¿cómo sería? La cuatro, creo que más o menos ya tiene una noción, ¿no? También está dentro de los ejercicios. Pero en la número cinco te dice calcular el módulo de desplazamiento. Acuérdate que cuando te hablamos de una cosa es recorrido, otra cosa es desplazamiento. Cuando es recorrido, tú solo sumas nada más. Nada más sumas los puntos suspensivos. Pero en desplazamiento, lo que tienes que calcular es la distancia más corta. Es decir, de aquí hasta aquí. Esto de acá sería el desplazamiento. Entonces, para que tú calcules ese lado que está ahí, para calcular este lado que está... Voy a poner otro color, porque ya están todos los colores ahí. Ahí está. Para que calcules tú el módulo de desplazamiento, lo que tienes que hacer es verificar lados, ¿no? Por ejemplo, en este caso, yo puedo agarrar y puedo trazar esta línea que está acá. Esta línea que está aquí, que estoy colocando en modo vertical, ¿cuánto vale? Tres, tres, tres. Claro, es su gemelo del otro lado que está por acá. Esta línea de acá vale tres, tres centímetros. Y la línea que está por debajo, la que está aquí, la que se forma en este ángulo que está acá, este lado que está acá, entre los dos morados. Claro, este es cuatro, pues, ¿no? Este es cuatro centímetros. Entonces, si este es tres y este es cuatro, como es un triángulo pitadoras, el triángulo de pitadoras dice que un lado que vale tres y cuatro, el tercer lado, ¿cuánto vale? Cinco, ¿no? Cinco. Cinco centímetros. Entonces, te dice calcular el módulo de desplazamiento para la trayectoria mostrar entre A y B. Entonces, quiere decir que esto sale cinco. Y ya está. Entonces, sí, dime, ¿quién me preguntó algo? Es una pregunta. ¿De dónde salen los cuatro centímetros? ¿De dónde salen los cuatro? Ya, es una buena pregunta. Aquí, como puedes observar, de acá hasta acá, la distancia es nueve. De aquí hasta aquí, en total es nueve. Pero, como sabes, este pedazo que dice acá arriba, esto que está acá, te dicen que vale cinco. Esta línea que está acá, vale cinco. Entonces, lo voy a colocar a otro color. Ahora, esto que está acá, vale este, esta línea verde que está acá, vale cinco. Entonces, quiere decir de que ese cinco baja hacia acá. Este cinco baja acá. Es como un segmento, ¿no? Esta línea de acá vale cinco centímetros. Pero, si toda la línea morada valía nueve, como me dijeron acá abajo, quiere decir que este lado vale cuatro. Cinco para acá, cuatro para acá. Por eso, esto vale, en total, cuatro. ¿Con eso aclaraste tu duda? Profe, profe, ¿y el cinco de dónde sale? ¿El cinco que está acá? ¿De acá arriba? No, no, de acá arriba, el triángulo, el triángulo. Ah, ¿el triángulo de acá, este cinco? Sí, sí. Ah, ya, este cinco que está acá, salió del teorema de Pitágoras, pues. ¿No ves que acá se ha formado un triángulo rectángulo? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Y el triángulo rectángulo te dice que tres al cuadrado más cuatro al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Es decir, esta acá, por ejemplo, sería la hipotenusa, ¿no? Entonces, en este caso, tres al cuadrado, ya sabemos que es nueve más dieciséis igual a h cuadrado. Entonces, nueve más dieciséis ya sabemos que es veinticinco. Igual a h cuadrado, ¿no? Veinticinco igual a h cuadrado. El cuadrado pasa como raíz y sería cinco igual a h. ¿Ya está? Cinco. Claro que es el procedimiento largo, ¿no? Pero lo ideal sería de que para que se eviten en realidad hacer todo el desarrollo, que ya tengan ya definidos los lados del triángulo rectángulo, ¿no? Por ejemplo, si un lado te dicen cinco y en el otro te dicen doce, ¿cuánto vale el otro lado? En un triángulo de cinco a doce, ¿cuánto sería? Trece. Claro, en un triángulo de cinco a doce es trece. Si te dicen tres y en el otro lado te dicen cuatro, ¿cuánto sería el otro lado? Cinco. Cinco. Si te dicen siete y te dicen veinticuatro, ¿cuánto sería en el otro? Veinticinco. Veinticinco, exactamente. Lo ideal es que ya tengan estos lados definidos, ¿no? Para que ya no estén ahí dándole tantas vueltas, ¿no? O sea, lo ideal es eso. Si se puede, ténganlo claro, ¿no? Si te dicen que un lado vale uno y el otro lado vale uno, ¿cuánto vale el otro? A raíz de dos. Así de simple. Tengan en cuenta eso, ¿ya? Si pueden tenerlo ya definidos, mucho mejor. Muy bien. Vamos a ver ustedes del mismo modo. Del mismo modo que yo desarrollé este de acá, del mismo modo desarrollan ustedes el seis, ¿ya? Número siete. En el número siete hay que tener un especial cuidado porque aquí te están pidiendo calcular el vector resultante. Pero si tú te das cuenta, si te puedes percatar, las flechas no están hacia adentro. Hay una que está hacia adentro y otra que está hacia afuera. Entonces esto de aquí nos remonta al tema en el que nosotros teníamos que justamente hacer la verificación. tendríamos que verificar que la figura tiene que estar con los vectores hacia afuera. Entonces si queremos los vectores hacia afuera, esta línea que está aquí, este tres, esta flecha, lo que hago es agarrar y cambiarla de posición. Es decir, este tres centímetros que está acá, lo voy a mover acá. Lo voy a cambiar de posición aquí. Lo voy a colocar mejor acá. Y como ya sabemos, este de aquí vale tres centímetros, ¿no? Bien, ahora, si dice tres centímetros ahí, y este vale sesenta, ¿cuánto vale el de aquí? El ángulo, ¿no? Porque se forma un ángulo de ciento ochenta grados. Si ahí abajo era sesenta, ¿acá abajo cuánto es? Ciento. Exacto, este lado ciento veinte. Porque debe formar un ángulo de ciento ochenta grados, pues. Lo único que nada más he hecho es agarrar esta flecha que está en la parte de acá abajo y colocarla acá arriba. Y formas un nuevo ángulo, ¿no? Ya no es entonces la figura de acá abajo, sino es la figura de acá arriba. La figura de ciento veinte grados, cuando tiene dos lados iguales, la resultante, la fórmula es resultante igual a A. La fórmula para el ciento veinte grados es resultante igual a A. Entonces, la resultante, como movemos, es tres centímetros. Es la regla, es la fórmula. La fórmula es tres centímetros. O sea, hay una fórmula para ciento veinte, una fórmula para sesenta, pero en este caso solamente estamos trabajando la fórmula de ciento veinte nada más. Entonces, mi resultante sería tres centímetros. marco esta alternativa. Ustedes se tienen que encargar de desarrollar la pregunta número ocho, ¿no? De estos problemas que ya hemos revisado, ya. Todos estos problemas ya los hemos trabajado. Aquí en el problema número nueve... Profe, ¿puedo subir un ratito para copiar una vez? Sí, sí, sí. Tómale, tómale captura. Tómale captura o copienlo, porque ya saben que hay dos procedimientos, igual que en aritmética, ¿no? Hay dos procedimientos, uno para el... Uno para este... Ya, profe, gracias. Ya, ok. Un segundito. Sí, ¿alguien tenía alguna pregunta? ¿Alguien levantó la manito? A ver. El que sigue dice, calcular el módulo del vector resultante, eso lo van a desarrollar ustedes, ¿no? En el caso de la pregunta número nueve que te dice calcular el módulo del vector resultante, en ese caso lo que te recomiendo, ¿no? Es que agarres el ángulo, el que tiene dos lados paralelos. Es decir, tiene dos lados del mismo tamaño. Es decir, este que dice 5U y este que dice 5U. ¿Cuál es la regla del 120? ¿Cuál es el resultante? ¿Cuánto sale el resultante de esta figura que está acá? Solo de esta figura. 5U. Exacto. Exacto. Este 120, el resultante es como el de acá, ¿no? Lo que tú hayas en realidad cuando hayas el resultante, en realidad, por ejemplo, en este 120, 3, 3, así como en el ejercicio 7, lo que tú hayas en realidad es la línea que va de aquí para allá. Ese es el resultante. Esa es la que tú estás hallando. Este 3 centímetros es la línea que está para acá. Ese es el resultante. Entonces, mira. La línea que está para acá, ¿cuánto vale, entonces? La línea que está hacia tu mano derecha. 5U. Exacto. Esta línea que está aquí vale 5U. Aquí está el detalle. No solo tienes esta línea. También tienes la que está al contrario. La que está al contrario, la que está para allá, es 7U. Ahora, si tú te das cuenta, esas dos líneas están yendo en el sentido contrario. ¿Alguien recuerda cómo se llama eso? Cuando dos líneas van en sentido contrario. ¿Se rezan? Exacto. Cuando dos líneas van en sentido contrario, la resultante es la resta, es la resultante mínima. Cuando lo hagan en el mismo sentido, sí se suman, pero cuando están en sentido contrario, se restan. En este caso es 7U-5U. ¿Cuánto sale 7U-5U? Dos U. Dos U, nada más. Ahí estamos. Solo dos U. Profesor. Solamente acuérdense, nada más de sombrearlo, nada más. ¿Queda claro eso? ¿Alguien no entiende? En María Fernanda tiene la mano levantada. María Fernanda, sí, dime. Profesor, yo le quería hacer una pregunta. ¿Esa clase que usted está haciendo, la va a subir a la plataforma o dónde la podemos ver otra vez y algún problema no entendimos? O sea, no nos acordamos. Todas las clases, yo las... Tiene los videos. No, pero ese es lo que está haciendo ahorita, ¿lo va a subir? Como es, creo, como un repaso. Sí, claro, todas. Todas las clases se suben. Todas se suben. Ah, ya, profesor. Disculpe, gracias. Yo las grabo y, bueno, yo ahorita las estoy grabando y más rato, más tarde yo ya lo subo. Más o menos antes del mediodía esa clase ya está cargada. Antes de las 12, a la 1, ahora ya está cargada. Ok, profesor, gracias. Entonces, como le digo, ¿no? El balotario consta de dos partes. Primero vamos a resolver los impares. Después les voy a decir cuál es la segunda parte. A ver, eh... Bueno, los que ya meten ya saben cuál es la segunda parte, ¿no? Bien, ustedes se encargan de la 10. A ver, vamos a ver la 11. En la 11 te habla de rapidez media. ¿Alguien sabe cuánto se calcula rapidez media? Rapidez media es como decir velocidad. Lo mismo, rapidez media. En el caso de rapidez media, la fórmula te dice de que aquí lo voy a colocar rapidez media rapidez media es igual a entre recorrido vamos a colocar recorrido sobre tiempo recorrido sobre tiempo muy bien el recorrido ¿cuánto sería? ¿cuánto es el recorrido ahí? 20 creo claro el recorrido es 20 centímetros 8 metros 8 metros 4 metros es 20 metros 20 metros sobre tenemos 4 segundos ¿no? bien 20 entre 4 ¿cuánto es? 5 ¿no? 5 metros por segundo y ahí está mismo procedimiento para la 12 ¿no? La pregunta número 13 te dice calcular la rapidez media entre el móvil A y B si te has dado segundos en llegar o sea te está pidiendo la rapidez media entre el móvil A y B la rapidez media como te vuelve a decir aquí ¿no? es el recorrido sobre el tiempo si quieres ir de A hasta B ¿cuánto es el recorrido? el recorrido viene a ser esta línea más esta línea ¿sí? las que están con las flechas este 10 que está aquí sería el desplazamiento pero nosotros no buscamos el desplazamiento buscamos el recorrido y el recorrido viene a ser esta línea con esta línea que está aquí la cuestión es que no tengo esta línea que está acá como no tienes esa línea si tú te das cuenta ese es un triángulo rectángulo que está de cabeza entonces como está de cabeza entonces lo que tenemos que hacer es 6 al cuadrado más x al cuadrado porque eso me pita ahora ¿no? igual a 10 al cuadrado entonces nosotros ya tenemos acá clarísimo que 6 al cuadrado es 36 más x al cuadrado igual a 100 10 al cuadrado es 100 36 pasa a restar y tenemos que x al cuadrado es igual a 64 ese cuadrado pasa como raíz y tendríamos que x vale 8 entonces ya tenemos que este lado que está aquí esta x que está acá vale en total 8 centímetros esta x que está ahí vale 8 metros perdón ¿no? hay 18 metros ahora ¿cuánto es el recorrido de A hasta B entonces? 14 claro el recorrido es 14 metros y ahí me dice ya sabemos que la velocidad media es la del recorrido sobre el tiempo ¿el tiempo cuánto es? 2 segundos 2 segundos entonces 14 entre 2 sería 7 metros por segundo tan sencillo como eso ustedes tienen que desarrollar la 14 con el mismo proceso la pregunta número 15 ahí estamos viendo el tema justamente de cuando teníamos que transformar a metros por segundo ahí tenemos 108 kilómetros en 45 minutos entonces tenemos que pasarlo a metros y a segundos hay una fórmula para pasar de kilómetros por hora a metros por segundo pero este no es el caso porque ahí no te dicen horas te dicen minutos o sea ahí está el ejercicio de este modo 108 kilómetros 108 kilómetros entre 45 minutos ahora la cuestión es que ¿cuánto hay en un kilómetro? en un kilómetro ¿cuántos metros hay? en un kilómetro ¿cuántos metros tiene? es como si fuera 108 por ca... por ca... exacto por mil metros aquí abajo sería 45 minutos 45 minutos ¿cuántos minutos hay en un segundo? ¿cuántos segundos hay en un minuto? 3.600 creo minutos minutos no horas minutos ¿cuántos minutos un minuto ¿cuántos segundos se equivale? eso ¿cuántos segundos equivale? 60 segundos a 60 segundos equivale a 60 segundos ahora si tú quieres simplifica si no simplemente trabajalo directamente aquí sería 108 por mil sería 108 mil ¿no? 108 mil metros sobre sobre 45 por 60 ¿cuánto sale? 45 por 60 es 5 por 6 30 5 por 4 2.700 2.700 segundos ¿alguien por favor ayúdenme con la división de 108 mil con 2.700 ¿cuánto sería? 40 40 40 así es es 40 metros por segundo así es 108 mil entre 2.700 es 40 metros por segundo ahí está bien la pregunta 16 la van a desarrollar con un proceso muy similar ¿no? tienen que calcular el recorrido ya saben que es distancia sobre tiempo distancia sobre distancia sobre tiempo recorrido sobre tiempo ¿no? distancia sobre tiempo entonces sería 600 metros entre 12 segundos ustedes lo calculan vamos a ver la pregunta número 17 en la 17 dice dos autos que realizan MRU simultáneamente con velocidades de 12 metros por segundo y 24 metros por segundo en direcciones contrarios si ambos se encontraban distanciados a 180 metros calcular calcular al cabo de cuánto tiempo ambos móviles se encontrarán esto de acá se refiere a la fórmula de tiempo de encuentro y tiempo de alcance cuando no es tiempo de encuentro así recordemos la fórmula es distancia sobre aquí aquí sería velocidad 1 más velocidad 2 cuando te dicen cuando te dicen cuando parten en sentidos contrarios ¿no? cuando parten en sentidos contrarios ahí si nosotros decimos suma pero cuando te dicen que van en la misma dirección ahí tienes que trabajar con resta ojo tengan cuidado con eso ¿ya? vuelvo a repetir cuando parten del mismo punto cuando parten en direcciones contrarias se suma y cuando es tiempo de alcance es decir cuando están partiendo en la misma dirección se hace lo mismo pero aquí se pone el símbolo de resta ya tengan en cuenta eso ¿ya? para desarrollar el siguiente problema aquí la distancia sería 180 sobre aquí tenemos la primera distancia es 12 y la segunda la distancia es 24 entonces tenemos que ¿cuánto es 12 más 24? 36 ok 180 entre 36 ¿cuánto es? 5 si no me equivoco 5 así es 5 muy bien entonces esto sería ¿no? la forma ¿no? en la que tenemos que desarrollar ¿no? salió así muy bien vamos a ver la siguiente pregunta así es acá sale 5 segundos ¿no? acá sale 5 segundos ustedes desarrollan la número 18 ¿no? la número 18 que está acá ustedes la van a desarrollar vamos a ver vamos a ver vamos a ver la pregunta 19 y es la última pregunta ¿no? la pregunta número 19 a ti te dice hay un camión de 15 metros y en un puente de 135 metros no sé si recuerdan les había mencionado cuando ingresa el camión la primera las luces de adelante tocan la entrada avanzan 135 metros y las luces de adelante tocan la salida pero el problema es que todavía falta que salgan las luces traseras o sea has recorrido 15 has recorrido los 135 metros la luz delantera pero te falta todavía que salgan esos 15 metros por eso es que la distancia cuando tú quieres calcular un vehículo que está pasando algún puente tú quieres calcular la distancia tienes que ver la distancia del vehículo la distancia del puente gracias la distancia del puente más la distancia del vehículo entonces tienes que sumar 135 aquí es 135 más los 15 metros entonces los 135 más 15 metros entre el tiempo que se está demorando que sería 10 ¿no? 135 más 15 ¿cuánto es? ¿cuánto es? 135 más 15 jóvenes 150 creo 150 sobre 10 ¿cuánto es? 150 entre 10 15 ¿verdad? 15 15 metros por segundo entonces les voy a dar exactamente les voy a dar 3 minutos para que revisen todo el resto de las preguntas que ustedes ya tienen ahí ¿ya? les voy a dar 3 minutos para que revisen del 1 los números pares para que vean si es que de repente hay alguna inconsistencia con alguno de los problemas que les he dejado ¿ya? tienen exactamente 3 minutos para que revisen por favor para que podamos pasar al siguiente paso ¿ya? a ver un segundo mientras voy tomando la asistencia ¿ya? vayan mientras voy revisando su asistencia vayan por favor revisando las preguntas ¿no? la asistencia a los ¿no? la asistencia Gracias. 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 Bien jóvenes, mientras van terminando, mientras vamos terminando de revisar, van terminando de revisar eso, hoy voy a tomar su asistencia, como les había mencionado. Solamente este quisiera preguntar. Antes de continuar para el siguiente paso, ¿hay alguno de ustedes que haya tenido alguna dificultad con el tema de día? Recuerden que todos los ejercicios que están ahí, todos los he sacado exclusivamente de sus temas, ¿no? Todos los he sacado de sus separatas que hemos ido desarrollando. Entonces, de ahí está saliendo todo su trabajo, ¿no? Así que no hay tema nuevo, todos los estamos trabajando de ahí, esos ejercicios solamente han sido de repaso, esos ejercicios no lo hemos hecho, no lo hemos hecho, este, recientemente, son ejercicios que hemos venido elaborando, ¿no? Profesor, Yair levantó la mano. ¿Yair? Sí, tengo una duda. ¿No? Sobre la 2, porque dice calcular la ecuación dimensional del momentum lineal, y eso no lo encuentro. ¿No encuentras momentum lineal? Ya, a ver, un segundito. Ahorita voy a colocar en pantalla las fórmulas donde las podemos ubicar, ya, un segundito. Está en la separata 2, me parece, si no me estoy equivocando. A ver, un segundito, un segundito, ¿eh? Algo que me estoy percatando, bueno, como dato, ¿no? Como dato, algo que me estoy percatando, no solamente en este salón, ¿no? Me estoy percatando en varios salones. Es que estoy viendo un... Me estoy percatando de que hay una cantidad muy creciente de asistencias. Es una cantidad muy, muy creciente de asistencias en los salones. Entonces, en esta fecha, en esta semana, veo que estaban conectados anteriormente, ahora, uff, se conectan todos y tipitos. Entonces, esta semana específicamente, claro, se trabajan los voluntarios, ¿no? Y se trabajan los voluntarios, lógicamente, y se manda el examen, ¿no? Ustedes ya saben ya el proceso, ya que ya les he dicho que vamos a seguir. Sin embargo, ya les había comentado, creo que ya les había dicho en su momento, que la nota, la nota específicamente no sale del examen. La nota sale de todos sus trabajos que, de todos sus trabajos que han ido enviando. Entonces, yo esta semana, hay muchos trabajos que no he podido revisar por falta de tiempo, pero esta semana que viene, yo voy a revisar todos sus trabajos. Ya, todos los trabajos que han presentado. Lógicamente, los trabajos que están hasta la fecha, ¿no? En su fecha primero, y los que están fuera de fecha, los reviso al último si tengo tiempo. A ver, me decías la separata del momento lineal, es la separata número 2, en análisis dimensional. Aquí en la parte de la derecha, en ecuaciones lineales dimensionales más conocidas, aquí tengo... Aquí está. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Ahí está, tú mismo eres. ¿Cuánto es la fórmula de momento lineal? MLT a la menos 1. Ahí está, tú mismo eres. Ok, gracias. No lo había apuntado en mi gobierno. No es que esta no la trabajamos, trabajamos el resto, pero también estaba en la lista, por eso la puse. Bien, vamos a ver entonces el siguiente paso, para los que no han estado el día, bueno, ustedes son quinto, ¿no? Con ustedes todavía, ah, con ustedes todavía no he tenido ningún voluntario, ¿no? Ah, verdad, ustedes el día lunes han tenido clases, el día martes no hemos tenido, ah, ya, ya, ya. A ver, el trabajo es así, ¿no? Primero ustedes hacen su impresión de hoja, ya saben que todo esto acá lo tienen desde el día viernes, yo les preparo todos los separatos el día viernes. Entonces, esto de acá, primero, acá como pueden ver, ya lo he hecho bien espaciado para que ustedes no tengan dificultades y lo puedan desarrollar rápidamente. Entonces, este es el primer paso. El segundo paso es ir aquí, aquí donde dice el curso, ¿no? Quinto de secundaria, ¿no? Aquí. Ustedes entraron, ahí está, trabajo número 10. Puedes marcar aquí o te puedes ir a trabajo y marcar la número 9, ¿no? Es lo mismo. Marco acá, me trabajo número 9. Y aquí, por ejemplo, hay uno que ya presentó. Le dan click a donde dice Google Form. Cuando le dan click aquí, ese no es asistencia, por si acaso, ¿ah? Este acá pone su nombre ahí. Pero en este caso, no van a colocar la asistencia. Ustedes van a colocarlo como práctico. Es decir, primero que nada, tienen que desarrollar la separata, obviamente. Aquí te está especificando bien claro, tanto aquí como en el Classroom, te está diciendo de que la fecha de cierre es hasta el viernes 14. O sea, tienen dos días para que ustedes puedan hacer este trabajo. Tienen el día miércoles, el día jueves y el día viernes para poder desarrollar su ficha, su PDF. Cuando ustedes han terminado su PDF, se van a esta ficha que está acá y va a estar abierta hasta el día viernes. Y le colocan acá sus datos, ¿no? Vamos a Romero Brayer. Le dan click a siguiente. Y aquí lo que van a hacer es marcar las alternativas. Es decir, aquí, por ejemplo, la 1, ¿cuánto salió? La 1 salió LTE a la menos 1, ¿no? La 1 salió LTE a la menos 1, ¿ok? Entonces es LTE a la menos 1, muy bien. Siguiente. Entonces, la siguiente es la pregunta número 2, ¿no? A ver, digamos, digamos que, digamos, supongamos, que hubiera salido MLTE a la menos 1. Muy bien, marco esta. Siguiente. La siguiente es salió la letra B, ¿no? ¿No? Entonces marco aquí la B. Aquí marco la B. Listo. Siguiente. A ver, calcular el vector resultante. Me salen una de las anteriores. Estas nada más. Ya, igual que lo hacemos en una práctica, ustedes van a marcar las 20 respuestas. Ya, acá dice 21 en la parte de abajo porque hay este, más la ficha de carátula son 21, pues. En total están las 20. Están en el mismo orden, inclusive. Ya, tienen que enviar obligatoriamente ese trabajo. Forzosamente, de todas maneras, sí o sí tienen que enviar ese trabajo. Ya, para que yo les pueda calcular su nota con precisión. Sobre todo, para que ustedes puedan ver qué preguntas han hecho bien y qué preguntas han hecho mal. Porque ustedes saben que terminando las prácticas, ustedes saben que ahí les salen las preguntas correctas e incorrectas. Ahí les sale qué pregunta marcaste mal. Entonces, forzosamente tienen que hacer primero el PDF y después marcarlo para que ustedes mismos puedan revisar la nota. Tienen que hacer la práctica dirigida, de todas formas, la ficha. La ficha la tienen que hacer de todas maneras sí o sí. ¿Listos, jóvenes? ¿Alguna duda? No. Ya, no se olviden, por favor, de marcar la ficha, que es sumamente importante, ¿ya? Tienen que marcarlo de todas formas. Como les vuelvo a repetir, para ese trabajo de balotario tienen exactamente dos días, ¿ya? Para enviar la fotografía de los ejercicios más la foto más la ficha. Los dos trabajos los tienen que enviar a la par. ¿Ya? Así que, este, solamente me queda desearles buena suerte, nada más para que puedan desarrollar y eso sería todo. Muy bien, ya no les quito más tiempo porque ahorita ya sé que van a entrar a su siguiente clase. Ahorita ya va a ser cambiadora. Muy bien, muy bien. Y nuevamente, disculpen por la demora, ya. Me había metido otro salón sin querer queriendo, se me chifoteó. Pero, de todas formas, este, ya hemos trabajado nuestro balotario y recuerden desarrollarlo, ¿no? Lo mejor que puedan. Si tienen alguna, tienen ahí algo que de repente no te cuadre, recuerden que todos los ejercicios que están acá los hemos ido trabajando en las separatas. No es acá el ejercicio nuevo. Así que, ustedes desarrollan esto de aquí y en su evaluación les van a venir las mismas preguntas que están acá. Por eso se llama balotario. No les voy a modificar letras o algo. A los que están en la CITEM o los que están haciendo exámenes de ascenso, les mandan unos folios de 200 preguntas y de las 200 preguntas les toman 3 o 4. Les toman exactos. ¿Ya, jóvenes? Muy bien. Eso sería todo entonces, ¿ya? Ya, profesor. Listo, jóvenes. Eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención y que tengan muy buenos días. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bye, goodbye. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.